Un aplauso para Víctor Hugo Sin los negros no resuenan los tambores Sin los negros el baile es una sombra No se mecen con gracia las caderas Siguiendo el compás de las palmeras Sin los negros la vida es solo un canto Sin ritmo, sin risa y sin encanto Si escarbaron la entraña de la tierra Y expulcaron el lecho de los ríos Y entregaron toneladas de oro Entonces por qué están olvidados Si cultivaron extensas plantaciones E hicieron brotar de los trapilles Las mieles que endulzan la existencia Entonces por qué están olvidados Música Si los negros trajeron la alegría El goce, la emoción Le pusieron el picante de la vida Y le dieron el valor del sentimiento Sin los negros la vida es solo un canto Sin ritmo, sin risa y sin encanto Si sus labios cantaron la esperanza Y sus brazos forjaron las riquezas Que impulsar el progreso de esta patria Entonces por qué están olvidados Si desde tiempo con bravos y marrones Vienen luchando por romper cadenas Y construir la palabra libertad Entonces por qué están olvidados Por qué están olvidados Si los negros trajeron la alegría Por qué están olvidados El goce, la emoción y el movimiento Por qué están olvidados Si entregaron toneladas de oro Por qué están olvidados Si sus brazos construyeron el país Por qué están olvidados Si sus brazos forjaron las riquezas Si sus brazos forjaron las riquezas En la entraña de la tierra Cultivaron extensas plantaciones Si entregamos toneladas de oro Por qué están olvidados ¿Por qué están olvidados? Por qué están olvidados Gracias al cantante Víctor Hugo que acaba de interpretar la canción Reclamo Negro.